Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com sobre todo las personas interesadas en nuestro curso La Máquina Financiera que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Las personas interesadas pueden escribir a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com y los vamos a atender, vamos a guiarlos en el proceso porque estamos haciendo grupos homogéneos para la participación y lograr que sea súper productivo para ti. En cuanto a la máquina financiera, nunca pienses de ti mismo como alguien muy pequeño para cargar una gran idea. Siempre piensa en grande. Además, pensar en grande o pequeño es el mismo esfuerzo mental. Entonces vamos a pensar en grande. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a eliminar esas palabras. Voy a hacer un negocito, no voy a hacer un negocio. Yo me quiero comprar una casita, no voy a comprar una casa. O sea, hay que agrandar nuestro rango de acción, nuestro pensamiento. Hay muchas personas exitosas que comenzaron en circunstancias muy humildes, inclusive en circunstancias más difíciles que las tuyas. No dejes que eso sea una excusa para detenerte o para no tomar acciones en el asunto de emprender. Siempre existe una manera de hacerlo. Tienes que encontrarla. Por eso les invitamos a que arranquen sus máquinas financieras. Emprendan. Sean independientes. Esa es la primera decisión para el progreso. Esto es herencia para todos.